¡Oh, camarada! ¡Qué fortuito encontrarme contigo en este sitio embriagador! Te ofrecería una copa, pero por lo que sea, los trabajadores no me dejan coger de su vino. ¿Serán tacaños? Como habrás comprobado al ver tanta uva, estamos en uno de los muchos viñedos griegos. El vino era una parte esencial de la cultura griega, y en esta visita podrás conocer su elaboración. Además de ser delicioso y francamente lucrativo, el vino era una parte importante de la economía griega. Te prometo que nos veremos cuando termines la visita, camarada. ¡Hasta pronto! Se lleva elaborando vino desde el cuarto o tercer milenio antes de Cristo. Empezó a extenderse por Grecia en la Edad del Bronce, y pocos siglos después ya se había refinado el proceso. El primer paso consistía siempre en la vendimia, en la que los trabajadores recogían la uva madurada en hileras de viñas. Según Homero, a menudo cosechaban al son de la música para crear una atmósfera más festiva. A grandes rasgos, el vino griego podía pertenecer a tres tipos, austeros, glucazón y autócratos. Podía aromatizarse con especias, hierbas, resina e incluso perfume. También era más fuerte que el vino actual, con una graduación alcohólica de alrededor del 16%. Por esta razón, y para hacerlo más agradable, la bebida se mezclaba con agua. Para acentuar el dulzor y evitar el aminagrado del vino, dejaban secar las uvas antes de prensarlas. En la mayoría de viñedos, el proceso de secado de la uva consistía en dejarlas tendidas al calor del sol, pero las cubrían al caer la noche para evitar que se cubrisen de rocío. De acuerdo con el poema de Hesíodo, Trabajos y días, el tiempo ideal de secado era de diez días y diez noches. Cuando estaban completamente secas, las pasas se guardaban en vasijas, igual que hoy en día. Los griegos conocían muchos métodos para prensar la uva vendimiada. La técnica más común era utilizar un lenos, una gran cuba en la que los vinateros aplastaban las uvas con sus pies. De forma alternativa, los griegos podían aplastar las uvas a mano usando un colador con un mortero o estrujándolas con una herramienta llamada prensa de saco. Una vez prensadas, el mosto resultante se vertía en grandes recipientes llamados pisos, donde se dejaba fermentar. Cuando había fermentado, el vino se filtraba a través de un ezmoso saco para separar los residuos de la levadura, los pozos. El vino se guardaba entonces en un almacén especial. Este almacén era un lugar seco y los pisos de vino estaban semienterrados para mantenerlos a una temperatura constante de 15 grados centígrados. Estas medidas garantizaban que el vino no perdiese su calidad antes de llegar al mercado. Cuando el vino estaba listo, se vertía en unos contenedores de almacenamiento llamados ánforas. Al ser más pequeñas que los pisos, su transporte y exhibición en mercados abarrotados era mejor. Pero eso no significa que transportar vino fuese siempre una empresa segura. En ocasiones, barcos cargados de ánforas iban a pique antes de alcanzar su destino. Y cientos de botellas de vino se perdían en el mar. ¡Ah, camarada! ¿Te has embriagado de saber? Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la vendimia, el pisado y el embotellado de la bebida preferida de Grecia. Si mis clientes supieran lo duro que es elaborar vino, no pondrían tantas pegas a mis precios perfectamente razonables. Pero vamos a hablar de otra cosa, ¿vale? ¿Qué más puedo hacer por ti? Lo que tú digas, camarada. Espero que volvamos a vernos pronto. Gracias.